¡Vive CineCanal! ¿Cuánto vale que tu jabón rinda más? No haganme negar a la abuela, ¿eh? ¡Chico! ¡Muere! ¡Viva! Si usás un jabón económico, parece que ahorrás. Pero vas a necesitar mucho más polvo para la misma cantidad de ropa. Al final te va a salir mucho más calmo. ¿Será que con tan poco alcanza? Sí. Es Keep Intelligent. Rindas con 60% más que otros. ¡Hola! ¡Hola! Ahora con inteligencia. Ahora con Keep Intelligent. Como mamá, una de las cosas en las que pongo más energía es crear en mis chicos esos hábitos que uno de grande agradece tener. Por eso les incorporé como hábito disfrutar un yogurísimo al final de las comidas. Yogurísimo comprobío dos. Riquísimo. Vitalidad que alimenta tus ganas de vivir. La novedad más suave del año. Nuevo antitranspirante Dab Sensitive con fragancia suave. Entrega especial para pieles delicadas. ¿Estás preparada para hacer una...